Llegamos, no se puede creer, pero llegamos, estamos en el mar, son las nueve de la mañana más o menos, y qué increíble, al final cuántos fueron, dos mil, cuantía de kilómetros, entre 2.500 y 2.600 kilómetros, nos encontramos en el mar, gente, qué locura, yo no lo veo, no lo veía desde 2016, qué locura, no lo puedo creer, no lo puedo creer, miren lo que es esto, no, 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 qué bestia, y el color que tiene, mañana pronostican 31 grados, estamos en Ubatuba, no, Caraguatatuba, estamos, para mañana 31 grados y sol, no, no está caliente, pero bueno, acá los dos dijeron que se iban a meter, así que, queremos llegar allá, a la roca, es la tercera vez que veo el mar, lo había visto la primera vez en Chile, después en Brasil, un poco más abajo, cerca de Puerto Alegre, creo que fue en el 2018 que fui a la Copa América, también con el Manu, y esta es la tercera vez, y esto que está acá, que será un río, están las montañas ahí atrás, las nubes, lo que debe ser esto con sol, ojalá que pronto lo tengamos con sol, estoy muy feliz, gente, qué cosa, el mar, el mar y que también no todos lo conocen, igual que volar, cuando volé por primera vez, la única vez, ida y vuelta a Buenos Aires, está ese video en el canal, muchos me escribieron que no habían volado, que les daba miedo, o que querían volar, pero no habían tenido la posibilidad todavía, y con el mar me parece que es igual, no sé si todo el mundo conoce el mar, no sé, digo si, you know what I mean, digo que por ejemplo en Córdoba, ahí está, en Córdoba, hay muchísima gente, me animo a decir la mayoría, no conoce el mar, bueno, logramos dormir, un poquito, desde las nueve y media más o menos que era cuando, cuando estuvimos en el mar, tengo toda la voz, estoy todo, como si, soy otro, miren este lugarcito lo que es, y tengo un problema que mi portugués no se entiende absolutamente nada, pero bueno, acá conseguimos un lugarcito para ir a comer, miren lo que es este día, finalmente salió el sol, y estamos acá en este lugar gente que es el paraíso, realmente, es el paraíso, todavía allá frente a aquellas, aquellas montañas está la cosa medio, claro, se está recién corriendo la nube, la pousada Villa del Mare, a su casa de praia, bueno, hemos comido, has quedado satisfecho, gustado con la comida, Manuel, has podido comer, te ha gustado la comida de acá, muy costoso, y miren, el mismo lugar en el que estuvimos esta mañana, ya hay todo tipo de formas de vida, lleno, acá estuvimos literalmente esta mañana, impresionante, falta el sol, había sol más temprano, pero ahora ya no está el sol bueno, ahora si ya estamos yendo a San Sebastian a ver, como es la manera de cruzar ahí la vela, que en teoría es con un ferry y es un lindo tramo de autovía muy loco como se siente el olor a alcohol de todos los autos que funcionan a etanol muy característico, lastima el sol, hacemos fuerza para que salga el sol mirá la cantidad de barquitos, centro de san sebastián mirá lo que es este lugarcito acá, vamos a ir hasta un muelle en el mar vamos mirá esta es la iglesia matriz que claramente desde mi ignorancia debe tener que ver con la época de los colonizadores portugueses quizás porque acá no hubo españoles, entiendo verdad hubo portugueses mirá la cámara municipal bueno acá me dice gustavo que en realidad en toda esta zona sur de brasil parte de uruguay y argentina en realidad hubo luchas entre portugueses y españoles para ver quien se quedaba primero quien se quedaba con todo pero mira que buen lugar este lo que debe ser en verano acá esa es la isla no, no, no es la isla entonces bueno no, me había dicho el negro del clima que se venía una alerta de viento y realmente ya está llegando mira lo que es allá digo que negra está la nube pero nada es la montaña claro pero igual están espesas las nubes está todo espeso bueno y esa que está acá al frente que ya que macana que hay tan poca luz es bueno la isla de y la vela que tiene tenía 24.000 habitantes en el 2007 y por lo que leo también acá es una isla que tiene más de 40 playas todas diferentes mira este lugar acá queríamos ver si podíamos pasar a ver el ferry pero no no hay que tener evidentemente el ticket y después en algún horario te habilitarán ahí la pasarela bueno ahora sí llega el ferry trae autos trae gente, trae autos que me decís que me decís bueno buen día buen día buen día miren la temperatura que hace acá en pleno julio hace 3 grados ahora en Córdoba lluvia y acá tenemos casi 30 vamos a meter al agua y mar vamos bueno hubo mucho viento anoche bastante fuerte se sentía lo cual debe haber hecho también que la marea bueno de noche yo creo que la marea sube siempre y bueno fíjate hasta donde llega a la noche y hasta donde llega ahora de día qué tal tapate, tapate todo qué tal el mate este para mí este no es el famoso mate no es el famoso pero es primo del famoso mate dale que bestias bueno en realidad esta es toma 2 ya está ya me metí gente pero quiero que se metan conmigo acá tengo los bañeros de Baywatch qué tal bien bien está increíble increíble estar aquí no se puede creer increíble agradecido no aquí no no hay no no por allá subimos hace un rato pero no había dónde dejar el auto había que bajar caminando y bueno tenemos todos los dólares y el oro en la y bueno para dejar recién mientras iba caminando tomando tomando coraje me dice una mujer argentino 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 y parezco un pollo de blanco argentino y miedoso claro que la gente sabe que se tiran pero como locos acá ya estoy acá me casi que me hago bien qué bestia bueno les repito la idea era que se puedan meter conmigo más que todo por eso no todo este viaje es por ustedes y nada más que por ustedes es un mar por lo que nos han dicho acá bastante tranquilo porque claro como es una bahía y al frente está todo aquello es y la vela que vamos a tratar de ir con el manu ahora gustavo se tiene que ir a san pablo para hacer el curso al que vino el motivo principal del viaje y nosotros nos quedamos con el manu y la idea es ver si podemos cruzar ahí la vela que como les conté tiene casi 25.000 habitantes bueno la isla hace que justamente el mar abierto que sea bastante frenado así que bueno normalmente no es más más intenso que esto el mar acá caraguatatatuba o como le dice acá a la gente caragua centro de caragua necesitamos tener algunos reales billetes no todo es crédito acá la tarjeta de débito le dicen crédito argentino se ve que no vienen muchos argentinos acá a caragua y menos en julio vamos a ver estamos yendo a cruzar por el ferry ahí la vela gustavo no te saludamos en cámara pero que el curso sea exitoso y vamos a cruzar el ferry ojalá que se pueda nos dijeron que era gratis yo nunca estoy pensando nunca anduve tampoco en nada que flote no había volado hasta hace dos meses tampoco anduve en embarcación vamos a ver qué onda toda esta cantidad de autos es la gente que está por subir teoría sale cada 15 minutos el ferry acá estuvimos ayer esperemos que se pueda cruzar me parece que ya no es parece que llegamos tarde me parece que está cerrado esto acá bueno hay que esperar que abran la puerta y en teoría se puede pasar bueno pasamos bueno vamos a abordar esto primera vez como les digo que voy a flotar bueno vamos a ver cómo funciona esto toda la gente en los autos acá esperando para cuando llegan al otro lado esto se baja y todos bajamos de frente y la isla que ahora es paraíso 100% en realidad en la época en que el reino de portugal acá traía esclavos el país al que más esclavos trajeron fue a brasil los recibían acá en la isla donde los engordaban horrible los engordaban y a los que servían los mandaban a trabajar a san pablo o a río de janeiro y los que no los dejaban que se mueran en la famosa playa del hambre así que horrible bueno arrancó arrancó el ferry y aquel barco que está allá que anoche se veía es un barco de carga internacional se usa mucho este puerto sobre todo lo usa petrobras para cargar combustible acá un barco gigante y que tiene justo me parece que es un batiscapo o un pequeño submarino ni locura el Eranger 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 más duro hay gente así como a mí me da miedo volar hay gente a la que le da miedo el mar a mí por ahora no acá estamos en la prueba hay algunos autos que van en marcha con el aire acondicionado prendido fabuloso